La sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia está llena de contradicciones. No se cumplió con el procedimiento del antejuicio de mérito violando el derecho del alto funcionario del diputado Freddy Guevara a ser escuchado bajo el argumento de sentencias previas que han venido rebanando de manera inconstitucional lo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Sentencias previas como las que en marzo alertamos que eran absolutamente inconstitucionales e ilegales como la 155 y 156. Bajo el argumento de una supuesta flagrancia y fíjense ustedes, la contradicción. Ellos hablan de unos hechos ocurridos en un lapso establecido y que la sentencia prevé una fecha y otra fecha. Bueno, el colmo es que se pretenda que después de esa fecha se siguen cometiendo hechos punibles cuando aquí no han habido ningún tipo de manifestaciones en Venezuela. El artículo 68 nos da el derecho de la protesta pacífica. Entonces, ¿cómo es posible que el ejercer un derecho constitucional venga siendo criminalizado en el país? Desde las protestas del 2014, aquí hay personas que fueron condenadas por ejercer el derecho a la protesta pacífica y el parlamento venezolano no lo han dejado funcionar desde que comenzó en su operatividad con sentencias que van quitándole, restándole, digamos, funciones al parlamento y se crea una suerte de institucionalidad paralela que es lo que ha consecuencialmente traído la crisis que tiene Venezuela en este momento en el mundo político. Entonces, este ataque no es a Freddy Guevara, vuelvo y repito. Es al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y que se está buscando con ello anular la actividad que debe desempeñar en un país la Asamblea Nacional en sus facultades contraloras y productoras de las leyes de la República. Esta decisión es contradictoria porque echa mano del argumento de la flagrancia que sabemos que no lo hay, porque flagrancia es cuando una persona comete el delito y es detenido a breves momentos de haberlo cometido o cuando siendo perseguido por las autoridades es capturado a pocos momentos de haberlo cometido también. No tiene nada que ver el argumento descabellado del delito permanente o del delito continuado en este caso para poder atribuirle esos delitos al diputado Guevara. Pero lo que es peor, él tenía el derecho a ser escuchado. Él no podía enterarse de un procedimiento de esta naturaleza por redes sociales o por los medios de comunicación. Entonces eso equivale a que su derecho a la defensa, su derecho a ser escuchado por las garantías mínimas judiciales no fue respetado. Y nuestro ordenamiento jurídico establece que todos aquellos actos que hayan sido cumplidos en contravención con la Constitución, con los tratados internacionales, pues no podrán fundar decisión judicial alguna. En Venezuela tenemos un desconocimiento del Estado de Derecho. El diputado Frey Guevara ha luchado, ha liderado la protesta pacífica en Venezuela para levantar la voz de los que no tienen voz para pedir por los derechos de los venezolanos. Sin embargo, él nos ha manifestado desde el lugar que está que él no va a asistir al Tribunal Supremo de Justicia a interponer ninguna acción. Es la instrucción precisa que le ha dado a los abogados ya que él desconoce el Tribunal Supremo de Justicia que se nombró de manera inconstitucional y asimismo desconoce a la Asamblea Nacional Constituyente y por tanto no se va a someter a ningún proceso ante estas instancias.